Todos desearíamos despedirnos de este mundo, de forma natural y en un estado de conciencia limpia, tranquila, sin dolor ni sufrimiento. Como por ejemplo un día dormir y simplemente más nunca despertar, algo que se dice desde tiempos inmemoriales es que quienes se van en circunstancias atroces y trágicas no llegan al descanso eterno, sino más bien quedan atrapados en un bucle del que no se puede escapar jamás. Que algunos no se dieron cuenta que se fueron, y por eso siguen vagando en el lugar de su deceso, o que repiten y repiten aquel atroz momento en el que partieron. En el video de hoy daremos un recorrido exactamente en cuestiones así, dos metrajes donde la naturaleza decidió llevarse no solo a uno, sino a varias personas, y en ese preciso lugar siguen algunas almas atrapadas. Bienvenidos a Abad Terror, y estos son los dos metrajes de espectros más aterradores después del terremoto. Operaciones Especiales de México, publicó en su página de Facebook un video, mientras se realizaba un recorrido por zonas afectadas del terremoto en septiembre del 2017. Se puede ver claramente como algo al parecer una sombra humanoide, pretende estar observando hacia las afueras del edificio. Pero, dejemos correr el metraje. ¿Si viste la sombra? Oye, están vacíos completamente estos edificios. Vimos dos veces una persona ahí caminando, venimos haciendo un reportaje, somos reporteros, y ahorita que venimos ahí, vimos una persona ahí caminando, y luego en el otro nivel, en el de abajo. ¿Puedo estar preguntando si está vacío? Ajá, ¿puedo estar preguntando si está vacío? ¿Regresamos otra vez? Los cuatro lo vimos. El de ese amarillo, la segunda ventana de ahí. Estos departamentos que están aquí, fueron desalojados también. Ve, ve esta grieta que se hizo ahí nada más, el edificio. Esto es Villacuapa. Todo esto se van a demoler, si, no, no hay para más, se va a demoler. Ay, güey, la chinga, eh, se vio alguien caminando ahí, se vio alguien caminando ahí adentro. La ventana, no, 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 una sombra, sí, se pasó, pasó caminando. ¿Usted está? ¿Usted está? Sí. ¿No? ¿No? Aquí. Ahí, como si alguien se asomara. Ahí. Ahí, como si alguien se asomara, pero no hay nadie, o sea, está vacío. Ahí está, ahí está. Aquí. Ahí está. ¿Dónde, dónde? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está, ahí está. De nuevo salió. Arriba en la ventana. ¿Aquí? Sí. ¿La de abajo? No, la de arriba. Ahí está, ya abajo, ya subo, ya se salió de ahí. Primero abajo, primero arriba, luego abajo, luego otra vez arriba. ¿Sí viste la sombra? Sí. Esto es Villacuapi. Esto salió, ¿cuándo? No le van a... Todo esto se van a demoler. Sí, no, no hay para más, se va a demoler. Ay, güey. La chinga. Cabe mencionar que el edificio momentos antes había sido evacuado y hasta había sido cortada la corriente eléctrica, además de tener demasiada vigilancia en sus alrededores por obvias razones. Lo cual era imposible que eso que vemos sea una persona. O tú dime, ¿qué opinas? Es sumamente impactante que durante un noticiero en vivo se transmitieron imágenes de una escuela en ruinas provocadas por el terremoto. Colocaron aquí un escáner en donde, pues, eh, alcanzaba a escuchar también algunos, este, pues, golpes en la pared, lo cual significa que, pues, están cerca de este lado. Pero, evidentemente, la información precisa la tienen del otro lado. Como podemos ver, de entre las grietas parece estar el rostro de un niño. Tomemos en cuenta que el metraje salió en vivo, en televisión abierta, frente a millones de espectadores. Ahora dime, tú, ¿qué opinas? Si el video te gustó, por favor, compártelo. La excelente ambientación musical pertenece a Repulsive. Link en la descripción por si quieres seguirlo. Ahora sí, sin más. Hasta pronto.